Antes de iniciar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Pues antes de comenzar, solo quiero agradecer su permanencia en este canal. Si tienen algún relato que enviar, solo háganmelo llegar a través de mi correo electrónico. Pues antes que nada, quiero agradecer a las personas también que me envían las historias, sus historias personales, relatos que han vivido. El día de hoy estarás en presencia de 5 historias cortas y extrañas bastante perturbadoras. Sin más, comenzamos. El Diablo en el Camino Relato real basado en hechos de Rosa Robles Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya Hola, buenas noches. El día de hoy comparto la historia que le pasó a mi madre, la cual es 100% real. Esto le ocurrió en San Martín Hidalgo, Jalisco. Eran tiempos difíciles para la familia de mi madre. El dinero escaseaba y era difícil mantener a seis hijos. Mi abuelo era dueño de un camión de acarreo y se dedicaba a quebrar y caigar su camión para así cumplir con los pedidos de piedra. Mi abuela por su parte cuidaba de la familia en casa. En una ocasión, mi abuela le pidió a mi madre que fuera a la tienda a comprar un poco de pan para merendar. Mi madre, que es la mayor y que en aquel tiempo tendría unos 12 años de edad, le respondió, Sí lo haré, pero a cambio dame dinero para jugar lotería. Me gustaría mencionar que mi madre estaba muy enviciada a jugar lotería. La gente de ese entonces se juntaba fuera de la tienda y jugaban. Ella jugaba hasta dos o tres cartas memorizadas. Y le iba bien, así ganaba un poco de dinero para comprar algo en la tienda o guardaba algo de dinero para jugar al siguiente día. Mi abuela le respondió que no le daría dinero, pues solo contaba con dinero suficiente para comprar pan. Que por favor se marchara a la tienda y trajera lo que le pedía. Que no se le ocurriera pedir el pan fiado y usar el dinero para jugar lotería. Que si la desobedecía, se le iba a parecer el diablo. Mi madre en tono de burla le dijo que iba a jugar y se marchó a la tienda, la cual quedaba no muy lejos de la casa de mi madre. Cuando llegó a la tienda, se puso a jugar lotería. Con tan mala suerte que perdió el poco dinero que le había dado la abuela. Por lo que no tuvo otra opción y tuvo que pedir el pan fiado. Molesta, por no lograr ganar ni un juego, se dispuso a volver a casa. En el lugar en donde vivían, tenían que rodear un pequeño río para poder llegar a su casa. Y lo que pasó a continuación, la dejó marcada el resto de su vida. Mi madre iba caminando a casa, cuando de repente escuchó que alguien la llamaba. Era alguien que hacía el típico sonido que hacen cuando quieren que voltees. Chst, chst. Mi madre apresuró el paso, cuando de repente escucha decir, ¡Ey niña, ven para acá! Con una voz temblorosa y muy profunda. Mi madre detuvo su paso y giró su cabeza para mirar quién la llamaba. En el momento en el que volteó, miró a un hombre muy alto. Llevaba sombrero puesto, pero de inmediato notó que del sombrero salían unos cuernos. Tenía un pie arriba de un tronco. El pie era de chivo y tenía una cola con la cual jugaba dándole vueltas con su mano. Mi madre, al ver esto, no pudo más y se desmayó en pleno camino a casa. Mi abuela, al ver que era tarde y mi madre no llegaba, se dispuso a buscarla. Cuenta la abuela que encontró a mi madre desmayada en el camino, la levantó y se la llevó. Mi madre, al volver en sí y recobrar conocimiento, contó a mi abuela lo sucedido y pidió perdón. Hasta el día de hoy, mi madre tiene 60 años de edad y jamás volvió a jugar lotería. Y cuando cuenta esta historia, puedo observar y darme cuenta cómo se le enchina la piel y sus ojos se llenan de lágrimas. La niña de la morgue Era una tarde lluviosa cuando llegué de la morgue del hospital. Mi turno empezaba a las 4 de la tarde y terminaba a las 3 de la mañana. Era una tarde fría y la noche fue peor. La lluvia no cesaba y por esa razón mi asistente no se presentó. Así que tuve que estar sola en la morgue. Me daba miedo, pero no tenía otra opción. Esa noche le estaba realizando la autopsia a una niña, cuando llegó uno de los doctores a dejar una muñeca. Me quedé sorprendida y le pregunté la razón por la cual llegó a dejarla. Es la muñeca de la niña. Su mamá me pidió que no se la quitara, ya que era su muñeca preferida y se enoja cuando no la tiene a su lado. Doctor, no me diga que cree que ella se va a levantar a reclamar su muñeca. Así es, a los muertos no hay que quitarle lo que les pertenece, y menos a los niños, que son almas puras, y a veces no se dan cuenta que han dejado este mundo. Eso es absurdo, doctor. ¿Dónde se la dejo? Yo solo cumplo con lo que me dijeron. Dejéla encima de la mesa, donde guardo mis herramientas. Ahí no va a perderse. Bien, que le haga compañía a la muñeca, ya que su asistente no vino. Apenas había salido el doctor, cuando se escucharon unas risas inocentes de una niña. Pensé que venían de la calle, pero ya eran las 2 de la madrugada, y afuera aún estaba lloviendo. Terminé con el informe de la niña, y fui por la muñeca para dejarla junto al cuerpo de su dueña. Pero en ese instante, pegué un gran brinco. Mi teléfono sonó anunciando una llamada. Contesté el teléfono, me sentía incómoda, pues estaba sola en la sala de autopsia. Así que salí al pasillo, pero mi peor error fue llevarme la muñeca. Estaba hablando muy tranquilamente por teléfono, con la muñeca en la mano, cuando veo que la niña sale caminando de la sala. Me quedé paralizada. La niña venía directo hacia mí, con una cara de enfado. Quise salir corriendo, pero en esos casos el cuerpo no reacciona. El miedo hizo que cayera rendida. Cerré los ojos, y solo pude sentir como la muñeca salía de mis manos. El doctor, al verme en el suelo, llegó a levantarme. Preocupado, me preguntaba qué había pasado. Yo solo pregunté por la muñeca. Le sorprendió la pregunta, así es que fue a ver dónde la había dejado, pero me quedé incrédula y aterrada cuando me dijo que la niña la tenía entre sus brazos. Ese día descubrí que los muertos sí reclaman por sus cosas, ya que la muñeca quedó en una de las mesas después de que se llevaron el cuerpo de la niña. Y hasta que entregué la muñeca a su familia, dejó de aparecerse en la morgue del hospital. La presencia de la casa. Historia basada en hechos reales. En el año 2009, mi mamá compró una casa en la colonia Fraccionamiento Bernardo Reyes, justo al lado de Celulosa. La casa para hacer esa colonia se había vendido a un precio muy barato, así que mi mamá con gusto compró la casa. Cuando le entregaron la vivienda, necesitaba arreglos porque esas casas ya son viejas y lo primero que mi mamá hizo antes de mudarnos ahí, fue llevar dos trabajadores para que tumbaran un árbol seco en el patio y pusieran el piso, ya que éste era de tierra. A los dos días los trabajadores hablaron con mi mamá y le dijeron que no iban a poner el piso, ya que cuando estaban tumbando el árbol con un hacha, de adentro de la casa les gritaron que no lo tumbaran. Nosotros la verdad no creemos en ese tipo de cosas, o al menos no creíamos hasta ese momento. Así que mi mamá solo se rió, llevó otros trabajadores para que terminaran de poner el piso. Cuando nos mudamos, lo primero que pasaba era que salíamos de la casa temprano y si regresábamos en la noche, estaban todos y cada uno de los focos de la casa prendidos. La verdad, no le tomamos mucha importancia, no fue hasta que comenzaron a pasar cosas extrañas. Después de eso, lo que pasaba en la madrugada era que se abrían las llaves del baño, le bajaban a la taza y se prendía la licuadora sola. Ahí fue cuando comenzamos a sentir que algo estaba realmente mal. Lo siguiente fue que cuando yo salía y llamaba por teléfono a mi mamá a la casa, me contestaba un señor, quiero aclarar que solo vivíamos mi mamá y yo en la casa. El señor me contestaba con una voz enojada cuando yo preguntaba que quién era. Él me decía, Soy Santos y tu mamá no está ni va a regresar a mi casa. Verifiqué mi celular para ver si había marcado mal, pero no, el número era correcto. Caí en la cuenta de que un recibo de la casa aún estaba a nombre del antiguo dueño de nombre Santos. Ese tipo de llamadas también le pasó a mis dos hermanas. No fue hasta que mi mamá platicó con una de las vecinas, descubrió algo que nos dejó impactadas. Nos platicaba que los anteriores dueños eran una pareja mayor de edad, aproximadamente 70 y 80 años. La señora murió y el señor de nombre Santos tenía Parkinson y no soportó estar en soledad, por lo cual se había quitado la vida en el árbol del patio. También dijeron que la esposa del señor siempre se quejaba de su esposo porque odiaba estar con las luces apagadas y tenía la manía de estar accionando la taza del baño y de estarse lavando las manos. Fue cuando mi mamá tomó la decisión de vender la casa y comenzó a remodelarla para su venta en todos sus interiores. Esto tomó aproximadamente un mes, en el cual las cosas se empeoraron. Nos despertaban en la madrugada como si alguien nos hubiera aplaudido en el rostro o sentimos que nos jalaban los brazos mientras estábamos dormidas. Si estaba viendo la tele en la sala con mi novio, de pronto se oía como movían la perilla de la puerta como si alguien quisiera entrar, pero no había nadie. Dejamos de dormir en nuestros cuartos y comenzamos a dormir juntas en la sala por miedo. La casa se puso en venta y se vendió rápido. La familia que la compró igual creo que solo duró un año ahí. Mi mamá les dijo el motivo de la venta, aunque ellos no creyeron, ya que mi mamá pensó que debía advertir a los que quisieran comprar la casa. Hasta la fecha, la casa sigue sola, pues sigo pasando por ahí de vez en cuando. Mi casa está viva, basado en hechos reales de aurora pollita. Mi pareja y yo, recién casados, nos mudamos a una casa que rentábamos. La casa era pequeña, pero muy bonita. Tenía un cuarto, cocina y un baño. Perfecta para dos y nuestro pequeño que venía en camino. Todo comenzó siendo perfecto hasta poco después. Antes de tener a mi bebé, las cosas comenzaron a ser muy extrañas. A veces por las noches se escuchaban crujir los muebles de una manera muy rara. Cuando mi bebé nació, en las noches lo atendía para alimentarlo. Mientras lo hacía, prendía la televisión para distraerme. Pero misteriosamente, la televisión se apagaba y se prendía sola muchas veces, hasta que la señal de cable se iba. Al principio, no me alarmaba, pero después comenzó a ser más constante que las cosas se pusieran más escalofriantes y complicadas. Una noche, mientras dormía mi bebé, se comenzó a mover sola una mecedora que tenía frente a mis ojos. Después de verla mecerse, se paró en seco misteriosamente. Lo extraño es que no había ninguna corriente de aire entrando, pues las ventanas siempre las cerraba por la noche. Después empecé a notar que la casa estaba infestada de insectos, hormigas, termitas, arañas, cucarachas, etc. Eso me empezó a preocupar, pues se dice que cuando las casas se llenan de insectos, hay muchas malas vibras en ella. Seres de bajo astral, entidades demoníacas, entre otras cosas. Mi pareja y yo comenzamos a tener discusiones muy fuertes y constantes sin ninguna razón alguna. Todo nos molestaba y la casa empezó a sentirse helada. Aparte de eso, había mucha humedad en el cuarto de nosotros. A veces sentía unos escalofríos terribles y muchas veces el presentimiento de que alguien me observaba cuando me encontraba sola dentro de la casa. En la recámara, por causa de la humedad, empezó a caerse la pintura del techo. Pero al irse cayendo se veían formas de rostros muy extraños. Había rostros de bebés, ojos escalofriantes y hasta caras demoníacas con cuernos. Estaba muy claro que algo estaba mal con la casa. Lo peor que pasó fue una noche mientras mi esposo se bañaba. Yo estaba en la recámara con mi bebé. Tenía la luz encendida y algo llamó mi atención hacia la cuna del niño. La cuna estaba recargada en la pared. Al voltear a verla, vi una espeluznante mano oscura saliendo por debajo de la cuna. Como si la mano quisiera agarrar algo. Se veía muy claro. Era una mano masculina negra y horrible. No había nada que pudiera formarla por accidente. Esa noche grité tan fuerte del miedo que hasta mi bebé se alteró. Mi esposo salió del baño. Todo sucedió en cuestión de segundos. Esa noche nos espantamos tanto que nos fuimos a dormir a casa de mis papás que vivían a dos cuadras de la mía. Por la mañana fuimos con una señora que es curandera. Le platiqué todo lo que sucedía en la casa y lo que había visto esa noche. Ella comenzó a hacer lectura y preocupada me dijo que saliera de ahí inmediatamente. Había algo malo en la casa. Era un espíritu que se alimentaba de nuestro miedo y cada vez se hacía más fuerte. Aparte de eso, quería a mi bebé. Quería estrangularlo para tener su alma inocente. Tuvimos que regresar a la casa para sacar las cosas, pues yo ya no quería pasar ni un solo día más ahí. Al llegar a la casa nos sorprendimos al ver nuestras cosas tiradas en el piso. Estábamos pasmados del miedo, pero aún así comenzamos a empacar para irnos de aquel escalofriante lugar. Mi abuela decía que las casas antiguas, debido a diversos habitantes que han pasado por ahí, llegaban a guardar espíritus. Muchas de las veces malos que pueden manifestarse con la pobreza, desamor, pérdida, discusiones, entre otras cosas. Decía que a veces las cosas se complican cuando las casas lloran, llenándose de humedad, y las cosas se complican, pues la casa se infesta de energías negativas, las cuales actúan sobre los que habitan ahí. De vez en cuando, paso por la casa, esa casa que alguna vez fue mi hogar. Ahora me da mucho miedo su aspecto por fuera, y me llena de escalofríos. La casa la han vuelto a habitar otras personas, pero por lo visto, nadie dura viviendo ahí. No sé si sea casualidad, o si sea por algo similar a lo que nos pasó ahí. Sucesos paranormales Basado en hechos reales de Rosa Robles Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya Voy a comenzar a contar una de las experiencias más espantosas que he tenido en mi vida, la cual pasó hace 12 años. Soy madre de cuatro hijos, pero en aquel tiempo solo tenía uno, mi primer hijo. Me gustaría recalcar que cuando sucedieron estos eventos, mi hijo aún no estaba bautizado. No sé si tenga algo que ver. Nosotros vivimos en el estado de California, en Estados Unidos, y habíamos comprado nuestra primera casa en junta de otra pareja. Estábamos muy contentos, ya que era una meta, la cual nos habíamos fijado, y nos sentíamos felices de celebrar lo realizado. La casa era hermosa de dos pisos, y contaba con una hermosa piscina. La actividad paranormal comenzó casi desde el principio. Se escuchaban ruidos que no tenían explicación, por ejemplo, un bebé llorando a eso de las cuatro de la mañana. Yo creía que probablemente era algún bebé de los vecinos, ya que era nueva en ese vecindario, y no sabía si alguien tenía bebé, pues era muy probable. A los pocos días comprobé de que ninguno de los vecinos tenía bebé, así que fue algo espantoso, ya que continuaba escuchando el llanto. También, cada vez que entraba a mi propia casa, escuchaba como si patearan con mucha fuerza la lavadora, y curiosamente, los demás no escuchaban ninguno de estos tipos o eventos sobrenaturales. Como he mencionado en otras ocasiones, he tenido varias experiencias, así que no tomé mucho en cuenta estos sucesos. Esto continuó hasta que un día fue muy temprano por la mañana, quizá eran alrededor de las cinco, cuando me desperté a poner la comida para mi esposo, ya que él iba a trabajar. Él se levantaba desde las cuatro de la mañana. Cuando me dispuse a regresar al cuarto con mi hijo que tendría unos tres años, me acosté, y al abrir los ojos, en el borde de la cama junto a mi hijo, estaba un monje en posición de rodillas como si estuviera orando. No sé qué sería esa cosa, lo único que en ese momento no me pude mover, pero sabía que era 100% real, porque mi mirada quedaba hacia el despertador, y podía ver el tiempo pasar. Para ser sincera, pasó alrededor de un minuto, pero para mí fue eterno. Cabe mencionar, que cuando esa presencia estaba al borde de la cama junto a mi hijo, del otro lado lo alcanzaba a percibir. Se apreciaba una luz muy fuerte y luminosa. Quiero pensar que era alguien que protegía a mi hijo. Cuando esa presencia estaba ahí, yo recé en mi mente, pero no funcionó. Me acordé de repente que mi abuela decía que dijéramos malas palabras. Lo hice, pero tampoco funcionó. Esa cosa desapareció simplemente así como llegó de la nada. Hasta el día de hoy, no encontré ninguna explicación de ese acontecimiento. Yo duermo con la luz prendida. Lamentablemente, nadie me creyó. Tuvieron que pasar otras cosas a los miembros de la familia. Lo más grave fue que en una ocasión, en una noche, una persona que estaba viviendo con nosotros, alguien trató de estrangularlo. Yo fui a la iglesia a conversar con el sacerdote acerca de lo que me pasó, pero me dio una explicación que no me quedé conforme. Así que tomé agua bendita y mi esposo y yo comenzábamos a rezar y a bendecir la casa. Por desgracia, esto no me ayudó de mucho y los ruidos inexplicables seguían en las madrugadas. Se escuchaba como alguien tocaba un pequeño piano de bebé que teníamos en casa. Tuvimos que dejar esa casa ya que fue cuando pasó la crisis económica y mucha gente perdió sus casas. Entre ellos, fue nuestra familia. De lo que sí me enteré, ya que vivo cerca del área en donde estaba esa casa, es de que la casa se vendió y se puso en renta. Las personas que eran los vecinos de nosotros nos comentaban que nadie se quedaba por mucho tiempo ahí. Yo le agradezco a Dios no vivir más en ese lugar. Para mí y mi familia fue una experiencia horrible vivir tres años en ese lugar. Si se preguntan por qué no nos movimos a otra casa, es porque no teníamos las posibilidades ya que habíamos invertido nuestros ahorros en esa compra. Muchas gracias por leer mi historia. Les seguiré contando de otras experiencias que he tenido a lo largo de mi vida. Bendiciones y hasta la próxima. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.